Hola amigos, bienvenidos a un video más, el día de hoy nos encontramos en Pátzcuaro Así es amigos, Pátzcuaro, Michoacán, este bello pueblo mágico que es considerado desde 2002 como pueblo mágico y la verdad es que hemos visto muy poco hasta ahorita, acabamos de llegar pero hemos estado caminando y está muy bonito se distingue que es un pueblo distinto al resto si tiene como que un toquecito, algo ahí de que es distinto amigos ahorita pues nos ha encantado todo lo que hemos visto está muy bello, ahorita queremos probar comida, visitar lugares turísticos queremos hacer muchas cosas, esperemos que podamos hacer lo más que se pueda y pues acompáñenos la verdad es que este es nuestro primer pueblo mágico amigos creemos, esperemos que sea el primero de muchos creemos que hicimos una buena elección nos va a dejar un buen sabor de boca aún no terminamos pero ya sabemos que nos va a dejar un buen sabor de boca porque está muy bonito y ahora nos encontramos estamos en esta plaza amigos que es la plaza de San Francisco que está a unos pocos metros del centro donde hace ratito andábamos la verdad está muy bonita también está muy chiquita pero muy bonita lo único malo que yo le podría decir es que hay muy pocas bancas y hay demasiados árboles entonces los árboles como que pues son, hay muchísima sombra está muy fresco, está súper padre aquí muy bonito lo que hace falta son un poco más de bancas pero en todo lo demás está perfecta está perfecta, está muy bonita esta placita una de las cosas que ahorita nos dimos cuenta estando aquí es que no sé si alcanzan a ver pero todo alrededor de aquí ahorita les voy a hacer unas tomas hay pues negocios muchos, bastantes negocios lo que está curioso es esto miren, cada uno de los negocios tienen en su nombre arriba que aparece arriba en la primera letra está pintada de color rojo y la demás es negra esto literalmente está en todos miren, aquí les estoy mostrando como en todos entonces no hay algún negocio que sea distinto en el camino que veníamos hacia acá también nos dimos cuenta de eso todos los negocios están prácticamente iguales solo cambia el nombre pero la forma es primer letra roja y las demás negras no sabemos a qué se deba esto ahorita vamos a tratar de preguntar a ver si alguien nos puede decir tal vez solo sea pues no sé para darle como una uniformidad a los colores del pueblito ahorita vamos a ver si les podemos contestar por qué miren amigos incluso ahí está un banco azteca la verdad yo nunca había visto un banco azteca pintado de ese color pero ya aquí supongo es la norma de que todos tienen que tener este mismo estilo de pintura está súper raro ver un banco azteca pintado así restapenda, farmacia otro claro ejemplo de que o sea todos literalmente todos los negocios son así amigos seguimos caminando aquí por las calles de Pazcuero y pues nos está gustando demasiado están súper bonitas son calles muy chiquitas como ustedes pueden ver aquí atrás de mí pero está muy bonito se distingue se nota que no es un pueblo no es un pueblo común ahorita vamos a ver qué más podemos encontrar pues no que siempre no nos equivocamos en el mapa este panel se equivocó pero no quiero que diga que fue ella y íbamos más hacia otro lugar que no se ve en donde es así que ahorita nos vamos a regresar para ahora sí ir a donde tenemos que ir incluso las escuelas tienen este mismo forma de pintarse y aquí está un hotel no sé si se alcanza a ver en la cámara pero el hotel también tiene la misma o sea es que en serio todo y ahora no en la cámara creo que no se alcanza a apreciar ven esta toma de estas calles pero se ve muy bonito hasta ahorita muy recomendado venir a Pazcuero está está muy bonito nos recomendaron que teníamos que visitar la casa de los 11 patios no sabemos qué es pero ahorita vamos en su búsqueda para mostrárselas acabamos de llegar a la casa de los 11 patios la cual está pues está vacía en este momento creímos que iba a ser un poco más turística pero no creemos que somos los únicos aquí el acceso es libre no tiene ningún costo eso me sorprendió creí que nos cobran alguna cosa lo que sí es que ahora se dedica a la venta de artesanías aquí de la región esta casa tiene su nombre debido a que era un ex convento de monjas dominicas desde el siglo XVIII y el nombre de casa de los 11 patios se debe a que originalmente contaba con 11 patios pero ahora únicamente cuenta con 5 y pues ahorita vamos a estarles dando un tour para que conozcan esta casa amigos pues al parecer entramos por una pequeña parte únicamente de la casa yo creí que eso que grababan que vieron en el video pasado era todo pero no está muy grande es como un tipo hacienda aquí tenemos otro patio este está más pequeño pero también está bonito como pueden ver aquí esta esta es una de las tiendas que les mencionaba aquí es donde están vendiendo las artesanías ahora saliendo aquí de este segundo patio tenemos el tercero para nosotros no sabemos si tienen alguna clase de nombres número no sabemos si es el primero el quinto el cuarto miren este si está un poco más grande este es el tercero vamos a ver el siguiente el cual tenemos aquí este es el siguiente patio como pueden ver es una especie de hacienda o algo así amigos esto que acabamos de ver es a un señor haciendo pues lo que como se tejían antes las cosas él ahorita estaba tejiendo caminos de mesa si no saben que son los caminos de mesa por aquí les voy a dejar una imagen pero pues básicamente es un mantel que adorna la mesa al parecer este es el último de los patios que vamos a visitar ya contamos con este los cinco nosotros llegamos por esta puerta y este está un poquito ya más pequeño y si caminamos por aquí a este pasillo y luego giramos llegamos al segundo que vimos es por esto que les comento que esto es como una pequeña esa hacienda porque está muy chiquita y tiene varios como pasadizos hoy en día pues ya no está habitada más o más tiendas pero está bonito creo que si vale la pena visitarlo pues listo amigos acabamos de terminar de grabar en la en la casa de los once patios es esta que está aquí es esta no quisimos grabarles adentro de las tiendas para no incomodar a las personas que estaban ahí adentro y pues también es como que incómodo pedirles déjenos grabar en todas pero hay bastantes cosas para comprar hay muchísimas entonces que si está muy recomendado que si vienen aquí a Pascuaro vengan pasen visiten la casa de los once patios además está súper cerca del centro llegan caminando llegan en dos minutos tres minutos del centro amigos ya hicimos el cálculo de cuánto tardamos en llegar desde la casa de los once patios hasta aquí el centro estamos en el centro no se aprecia bien la cámara pero aquí es el centro donde hicimos el intro tardamos menos de dos minutos amigos así que muy recomendado que vayan y la visiten ahora como sé bueno amigos pues esta fue una visita express a Pascuaro como les comentamos nos deja un muy buen sabor de boca un excelente sabor de boca créanme que va a haber videos créanme que va a haber más videos aquí la verdad está súper bonito nos gustó mucho nada más que ahorita por cuestiones personales tengo que retirarme ya no voy a grabar mucho espero que les haya gustado este video ya saben que si quieren apoyarnos para que el canal siga creciendo un poco más solamente tienen que darle al botón de suscribirse dejen su like amigos vayan a seguirnos en nuestras redes sociales y pues por ahora va a ser todo esperemos que les haya gustado el video comenten ahí sus dudas sus comentarios lo que ustedes quieran poner pues hasta la próxima amigos bye